Como Jairson Eduardo Vives Payares de 23 años, fue identificado el joven que le puso fin a su vida mediante la modalidad de horcamiento en el barrio Panamá de Valledupar. El cuerpo del joven fue hallado suspendido al interior de su vivienda ubicada en la carrera 7, número 39-63. Funcionarios del CTI llevaron a cabo las labores forenses y trasladaron el cuerpo a la morgue. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.